Música Como saben, no todos tienen eso de leer en línea Entonces nosotros optamos por poner esta cajita acá Miren, tenemos años de tener a la exposición de la comunidad de impresoras de salud en estas áreas Entonces, si quieren, le damos un chance, sí, no solo para que juegue un momentito Ah, sí, se está sentido No se mueren, está un poco dormido Hace lo que puede Es estar reaccionando Sin que nadie lo mire Le voy a robar a Sergio, el control En el principio nos andamos con mi plan, bolsa de roque de ahí Y habíamos podido comprar después de ese roque, pero después de aquí Hace poco nos tocó dar una charla, una conferencia sobre los retos Y volver a reflexionar en cómo brindamos al Sergio En el año 2009, empecé a cambiar lo que es la página web Luego nos cerraron más Y le damos hasta más utilidad Para poder Música Entregamos a los niños En el año 2009, empecé a los niños Tienen que traer Este amor ¡Gracias!